Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos se encuentren sumamente bien. En el video de hoy les voy a enseñar cómo solucionar problemas tanto de micrófono, audio o de cámara en la aplicación Zoom Meeting. Como ya ustedes saben, esta aplicación es así, no muy usada actualmente durante esta pandemia, donde tenemos que comunicarnos a través de las redes, a través de estas plataformas digitales como Zoom, Google Meet y muchas veces nos dan diferentes problemas. Entonces, yo voy a darles una cuanta alternativa de cómo solucionar los problemas más comunes, que son de audio, micrófono y de cámara. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación Zoom. Luego que estamos ya iniciados en la pantalla principal, lo que vamos a ir aquí a la ruedita, que esa es la configuración de la aplicación. Vamos a dar aquí y luego nos vamos a donde dice audio, aquí abajo. Vamos a trabajar con el audio primero. Entonces, aquí nos dan todas las alternativas. En caso de que sea tu micrófono que no está funcionando, te recomiendo a que hables y que chequee que aquí donde dice nivel de entrada, esa barrita se está moviendo así como ustedes la ven. Eso significa que mi micrófono está funcionando correctamente. Si por si acaso esa barrita no se está moviendo, no se está llenando así de azul, significa que hay algún problema con tu micrófono. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Entonces, aquí donde dice micrófono, tiene que venir aquí y chequear que tienes el micrófono recomendado, el micrófono que tú deseas utilizar. Por ejemplo, que no sea que aquí tenga elegido, por ejemplo, un micrófono de unos auriculares que conectaste y luego lo quitaste y ahora no te esté dando problema con el audio. Eso puede pasar. Entonces, chequea que tienes el micrófono correcto, el micrófono de tu sistema. Por ejemplo, el mío, el micrófono es Ray High Definition Audio. Lo tengo ahí. En caso de que, por ejemplo, te dé algún problema con los altavoces, entonces te vienes aquí y asegúrate también que tengas el altavoz de tu sistema seleccionado o el que tú quieras usar en ese momento. Por ejemplo, yo tengo aquí igual que el sistema. Eso significa que Zoom va a utilizar el mismo altavoz que utiliza mi sistema en mi computadora. Entonces, a ver, lo podemos probar. Solamente tiene que darle donde dice altavoz. Le da ahí y lo pruebas. Y si suena, si tú escuchas algo, entonces todo el altavoz se está funcionando correctamente. El micrófono también lo puede probar. Le puede dar al micrófono y luego le da a grabar, micrófono. Y luego le da a grabar, como se le vieron, tan pronto le dan a micrófono, se empieza a grabar. Y si cuando le dan a grabación y se reproduce algo, entonces el micrófono está funcionando correctamente. En caso de que ninguna de eso le funcione, entonces le tengo algo aquí, que es, se van a ir a configuración. Eso lo hacen presionando la tecla Windows y la tecla I o simplemente yéndose aquí a la barra de inicio y escribiendo configuración. A mí me gusta la tecla Windows y la tecla I, que es más rápido. Como ven, vamos a cerrar eso. Y aquí no abre la configuración. Tan pronto se abre, lo que vamos a hacer es, no vamos a ir aquí a privacidad. Damos clic en privacidad. Tan pronto se abra, vamos a chequear aquí, en la parte izquierda, donde diga micrófono. Aquí le damos a micrófono. Y tan pronto se abra esto, tiene que chequear aquí donde dice permitir que las aplicaciones acercan al micrófono. Tiene que tener eso activado, como yo lo tengo en este momento. Si lo tienes activado, eso indica que tus aplicaciones no tienen acceso al micrófono. Por eso te está dando problema en Zoom. Por eso no puede utilizarlo. Luego, sigue hacia abajo y chequea que también donde diga permitir que las aplicaciones de escritorio accedan al micrófono. Que también la tengas activado. Porque hay posibilidad que tú tengas Zoom Meeting en el escritorio. Y si tienes eso desactivado, no te va a dar problema. Entonces, como ven, yo lo tengo aquí, Zoom Meeting, yo lo tengo en el escritorio. Por eso tengo que tenerlo activado para poder funcionar. Entonces, si, por ejemplo, eso no te funciona, ya entonces el problema es más grave. El problema es de tu driver de sonido, ya sea Rake High Definition o cualquier driver que tenga instalado. Yo he hecho varios videos de cómo dar solución a esos problemas que son con driver. Entonces, te lo voy a dejar en la descripción de este video en caso de que no te funcione este. Puede ver eso y quizás eso te den una solución. También puede hacer caso que tengamos problemas con lo que es la cámara. Entonces, lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento. Nos vamos a Configuración. Nos vamos aquí a Videos. Y como ven, me pueden ver en pantalla porque mi cámara está funcionando correctamente. Si tú no te ves en pantalla así, cuando tú te vayas a Configuración y a Video, hay algún problema. Entonces, aquí donde dice Cámara, tiene que venir y asegurarte que tiene la cámara adecuada, la cámara que tu sistema utiliza seleccionada. Si eso no te funciona, entonces, luego nos vamos nuevamente a Configuración y entonces, ahí vamos a chequear lo que tiene que ver con la cámara. Configuración, Privacidad y en la misma parte izquierda se va a donde dice Cámara. Aquí y se aseguran que permite que las aplicaciones accedan a la cámara, que eso esté activado, permitir que las aplicaciones accedan a la cámara y que también permitir que las aplicaciones del escritorio accedan a la cámara y estén activados. En caso de que eso no te funcione, entonces, el problema es con la cámara del sistema, no es con la configuración. cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios y no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta la próxima.